hola qué tal amigos buenas tardes estamos en la plata les venimos a ofrecer un combo que está compuesto por una caña nargel de 360 telescópica de la firma flonda este combo está acompañado con un ring spirit sb 301 que viene con dos carreteles también nos vamos a acompañar con 100 metros de un multifilamento power para cargar el ring dos líneas yo yo para la pesca de flota en especial acá en la lagunita están pescando mucho peje y un bolso portacarnadas que es para tener la carnada viva las mojarras así lo vamos a mostrar también se lo pueden utilizar de bolso todo esto 45 mil pesos tenés tres pagos sin interés con tarjeta pago de contado 10 por ciento de descuento también te vamos a mostrar niñas boya chupetona con bigotera armado con anzuelo surfish número 1 tenemos la promoción una línea por 4.000 o por ese va 3 por 10.000 especial para la pesca embarcada y ya que estamos con el tema de la pesca embarcada vamos a mostrar lo que son las bigoteras 3b que están armadas bueno tenemos varios variedades varios formatos varios colores las bollas son de 33 centímetros son ideales para la pesca del río de la plata para más líneas de 2 y una bigotera bueno los esperamos en nuestro local les repito la dirección estamos en camino general de Belgrano 1550 entre 516 y 517 los esperamos